Chicos y chicas, bienvenidos a el nuevo canal StarRideRaw, aquí vamos a subir partidas sin editar, completas, a lo mejor con pequeños cortes como muchísimo, pero sobre todo no se va a dedicar únicamente a Valorant, sino que también va a haber piezas de contenido en las que por ejemplo hablemos de temas candentes o de cosas de opinión, ¿no? Así que os dejo aquí debajo el nombre y en la descripción del vídeo el... pues el canal, ¿no? Así que ir a verlo, suscribiros allí y sobre todo no esperáis ni un puñetero vídeo. Gracias. ¿Qué pasa, socio? ¿Qué pasa, tío? Hostia, el mismo pibe, loco. Bro, ¿tienes stretchet hasta el Twitter, bro? Tengo stretchet todo, cabrón. Escucha, pero, bro, que me acaba de tocar un cheto, o sea, me ha tocado hace dos partidas un cheto en mi equipo y ahora me ha tocado un cheto en el otro equipo, bro. Llevo dos chetos en un día, loco. Pero, verifiat. No, verifiat, verifiat. Hostia. Hombre, mira mi último tuit, por favor, Borja. Hostia. Dos veintiocho de KD. Ochenta y ocho de WinRey. ¿Viste? ¿Viste? Pero que el pavo, el cheto ese está de duoku con una piba que es streamer. Bueno, streamer. Que hace stream. Más que streamer. Dos con tres de KDR, vaya, güey. Vaya full descaro, tío. Mira el canal del clip surreal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la piba streamea constantemente con ese pavo y... ¿Qué pasa aquí? A ver. A la chavala esta se la turbopela, ¿eh? También te digo. Se la turbopela. A ver. ¿Qué compo es esta, primo? Hace diez días, ¿eh? A ver, a lo mejor está playing stupid, ¿sabes? A lo mejor está haciéndose la tonta, pero no sé. No, no. Esto tiene que ser... Lleva más o menos una semana jugando con él. No, esto es de ella. Nada, nada. No hay nada, no hay nada. Solo está ese clip. Qué raro, tío. En ese clip está, no vas a decir, en serio. Es el canal del dúo. O sea, que vio que cheteaba y se hizo su dúo, parece. Wow, 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 wow. ¿Están retrasadas a dejar ese clip? A ver, lo que puede estar sucediendo aquí, ¿vale? Es que la piba sabe que el pavo es cheto, se la turbopela, lo cual puede ser. A lo mejor no tiene mucha experiencia. Tengo un nuevo pack. Tengo un nuevo pack Starry. Está esperando que explote. En plan, se la turbopela y está esperando que explote. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? En plan, está esperando el momento de que la gente empiece a hablar de eso, tal, no sé qué. Once rotating from B, can you come back? Come back, come back. B is clear. No, locura, cabrón. No, hasta sigue ahí. No sé qué está haciendo el eco. No, hasta aquí. ¿Cómo que sigue ahí? ¿Estás, cabrón? Me ha baitedado, me acabas de dar, cabrón. Ah, había una bugia amarilla en el suelo, brah. Había una bugia amarilla en el suelo, brah. Ok, a half full utility. Let's go, ahí, maybe. Next Sheriff, Cypher. La tía pasó en un acto de Silver 3-0 con HDKD a Immortal 1-1 contra 29 de KD. Qué loco. A lo mejor para Karakada, también. El Iso está muy lejos de la web. Sí, es el Cypher. Mortal Cypher, Mortal Cypher. Tengo ultim. ¿Tengo escopido? ¿Se ha ido a guardar? Es que esto es una puta mierda. Todo mal, tío. ¡Loco! ¿Pero por qué smokeas, tío? ¡Me baiteas y luego smokeas! Es que vaya retrasado. Sí, mi cage, mi cage. Bueno. ¿Pero por qué me slow-wea, tío? Y esto es slow-wea, bro. Y encima me smokea, tío. Esto es una mierda. ¿Pero por qué me slow-wea? ¿Pero por qué me slow-wea? Puede, puede, puede. Pero sigo. ¡Fly! ¡Está replicable! ¿Está bien? ¡Fly! 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 ¿Deberá ser nota la resolución? Está bien, está bien. ¿SAR, sientes que matar es más fácil con la True Stretcher? ¡Nah! Es lo mismo. Pero es acostumbrarse, ¿eh? Hay situaciones en las que sí noto que... Estas estrechas está bien. Cuando estás anclando un ángulo muy cerca, notas que los píxeles como que aparecen antes en la pantalla. No es que aparezcan antes, pero sí que lo notas como que... Es más grande la imagen. Y como es más grande, como que... Como que lo sientes mejor, ¿sabes? Tienes mejor percepción. Es que no sé por qué jugamos así, loco. Instead of just letting me kill the guy, you push him back at me. ¿Por qué haces? Y no resea el otro para presionarlo y ganar la rueda. ¡Pero y le da mocha! ¡Qué puta barbaridad, loco! ¡Ay, mi madre, tío! Me voy a picar aquí como un animal, ¿eh? ¿Qué es esto? El ISO este es un fragger loco, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Pero yo pensaba que podías cancelar el salto también. Solo cancelas el daño disparándole. ¡En el tema, mi niño! También te digo, lo jugó a Super Pussy el pavo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡1 mid! ¡2 mid! ¡1 más! ¡Puedo ult! ¡Puedo ult al cuerpo, hombre! ¡Dame un segundo! ¡Puedo ult! ¡Puedo ult! ¡Puedo ult! ¡Puedo ult! Esto se me ha escavado, ¿vale? Que se me caen las monedas. Se te cayó la monedita, ¿no? ¡Se me caen las monedas! ¡Qué barbaridad, gano! Market. ¿Estás still Market? El top mid, también. ¡No me hagan! Mano, ¿cómo puede estar aquí, hermano? Pero ¿cómo estamos jugando, loco? ¿Drama su cipher? Chicos, estoy detrás. Espera por mí. Yo, todos en este juego saben inglés. Sage, te he oído. Omen, te he oído. ¿Dónde te he oído? ¡Speak, hermano! Como, ¿cómo puede haber dos chicos en CD y nadie ha dicho mierda, hermano? Voy a ir con este. No, no voy a ir con este. Es un bot. No sé dónde tiene el cable. Tío, Sage. Sage, ¿puedes ir? ¿Puedes ir? Sage, uh... Go, yeah, por favor. Mucho gusto. Y Omen, no sé por qué nos dejamos. Le voy a jugar el duelo, entonces, ¿eh? ¿Quieres venir y jugamos el duelo los dos? Una, dos, tres. Bueno, por lo menos... No entiendo, es que no entiendo por no ha venido este pavo y no dice nada. Me lo tienes que decir tú, que vienen por CT, tío. Esto es mierda, ¿eh? Te lo digo, tío. Esto es absoluta mierda, tío. Es el jueguito que se nos queda, loco. Tengo que jugar ahora, bro. He's probably back side. He's probably back side. Hiciste buen movimiento porque sabían que estaban ustedes dos en main. Lo sé, 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 lo sé. Ah, lo sabes. Joder, ya no te digo nada más. Venga, cómeme la puta de la polla un rato. Lo sé, tío, lo sé. Es que... Pero me tiltea la peña esta, tío. Me tiltea... Me tiltean, tío. De verdad, o sea, te lo digo completamente en serio. O sea, mira nuestros combat scores, tío. Y mira a esta gente, loco. El triple monster este que hace, tío. 5-15. Vamos a ver. Sin dar ni una puta call en toda la partida, ¿eh? ¿Me lo explicas, Borja? Borja, estoy esperando una puta explicación, te lo digo ya. 5-15 la intradeada del año 5. Que no me estés explicando nada me tiltea, te lo digo ya. No. Me tiltea. 25 pepos con bridge. De eso no se está hablando. Tú no me expliques nada, no te preocupes, tío. Nada, cállate la puta boca ya. Me tienes hasta los cojones. Me tienes hasta los huevos. Me tienes hasta los huevos ya, puto bobo. Sorry, Miles Morales. Me cojo una clave. Borja, ¿te vas a poner el true stretcher o no? No paran de comerme los cojones en el chat. Prueba la true stretcher. ¿La vas a probar? Prueba la true stretcher. Como así esto fuese aquí, la gloria bendita, puedes la probar, ¿eh? De hecho, me gustó el TikTok en el que lo explicas porque salgo yo. Nada más empezar. Sale el post. La true stretcher, ¿eh? ¿Cómo va la true stretcher? ¿Cuándo? ¿Qué? Me mata otra vez, tío. ¿Y esa flecha, loco? Vaya posis subnormal, sí. ¿Pero y esa flecha, loco? ¿Cómo ha caído ahí? Es backside, backside. Ah, eso es de asojo. Nice. Nice, nice. City. Nice. Buah, el Sobita por curioso se llevó una. El Sobita sumó con curiosidad y se llevó una, bro. I'm watching the minimap. I'm going to risk it a little bit. I'm going to risk it a little bit. Behind. What? Behind on me, yeah. Minus, minus 120. I'm so sorry. I'm so sorry. I was holding the A push. I didn't know he was already in the... It's fine, man. It's fine. No problem. Me count to bull****, pero no problem. I smoked long, by the way. One's dead on A. Same kill. Go short, go short. Ult it, ult it, ult it. There's already a guy on A. Ah, shit. Here we go again. Nice kill. Nice kill. Nice kill. Procura, cabrón. Move. Es la true stretcher, chavales. Es la true stretcher. El pavo, nice kill. Nice kill. Nice kill. Eh, se cuela la ventana. Se cuela la ventana. Sí, claro. Mañana. A dormir. Va por culo. A dormir, bobo. La han roto a mixta. Too dead. Let's go. En 3K. One double dose. He's probably gonna push me. Just cross, just cross. Buena info. Boom, 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 boom. Bueno. Hostia, what? What? Me ha salido aquí. Me ha salido aquí la muerte. What the fuck? Ha salido aquí como si se sangrase alguien tú. What the fuck? Vas volando ya un falta para septiembre, bro. Me voy a poner en tal forma, jugando al Valorant. One more, one more minute. One more minute. Voy a checar esta rampa Ah, aquí está Finiste el duel rápido, bro Espera, ¿qué? ¿Se ha fallado el ult? ¿Qué? Es una vez, pero... No es... Bueno, está aquí el conoperator, está claro Nice, warfare, warfare ¡Que no le dio a nadie, loco! ¡El pavo! Yo pensaba que se había desvanecido, como te vi pushear Digo, ¿le dio? Pero que me pone uno, Borja Una consulta, ya miré tu vídeo para hacer gordas a los personajes Pero si mi laptop del gobierno no tiene envidia, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo que el laptop del gobierno, bro? Mi laptop del gobierno Estaba jugando en la oficina Mi laptop del gobierno, esa gente de la CIA, cabrón Si no tiene envidia, da igual Lo importante es cambiar de resolución, no importa la envidia En dobles, en dobles, en dobles Vamos, vamos, vamos Wow No No Tío, le di 34 corriendo Dile a Borja que... Borjas, dile a Borjas que si desde la oficina juego Que si desde la oficina juego y que estamos investigando su compra de muñeca sexual de 5 velocidades Y por eso el paquete se está retrasando Pues que espabilen, va Cinco velocidades, Borja Que espabilen Que espabilen las aduanas, va Cinco velocidades Que va, 30 km por hora Claro, claro, es que así practica uno A tanquear ¿No conocía yo estos gustitos de Borja? No conocía yo estos gustitos de Borja Este está en base o alguna mierda Ah, está ahí Joder, qué locura No, no, hay un pib en corto Hay dos pibes en corto, hay otro más El Cypher no está lurkeando así Está lurkeando el homing, qué locura, cabrón No tienen smog Minus 40 en mid Spike plantada Para un enemigo Nice, bien jugado Oye, vamos insano ese últimamente, ¿o no chat? Let's fucking go, bro Let's fucking go Me mataron, Borja Ya no estoy tan insano Mufada del año 4 Pero, tío, te puedes morir, hijo de la grandísima Buena, tío, qué buena, tío Ah, esto es mi mal Esto es mi mal Lo siento, chicos ¿Qué es tu nombre? Furio Furio? ¿Estás portugués? No, no, no ¿Spanish? No, no, no Estúpido Era una de esas tres ¿Portugués, español o estúpido? No hay otra Nice, vamos a jugar, let's go Tú, oye Sí Vale Vaya putada, se abre del tirón, loco ¡Se me ha bugue el drone! ¿Destresaré o no? Vale Nada, muerto Voy a smokearle doble 22-15 he quedado Vaya mierda de score, loco Está bien, bro Últimamente se le buguea todo a Borja, ¿no? A ver, es un... Es un llorón, tío O sea, se me quedó el... Que se me quedó el drone metido en la ventanilla esa, bro ¿En serio? ¿No lo viste? No, no Estaba en la cámara del drone Se quedó ahí metido en la ventana, bro Oye Bien, bro, eh Espera, espera, espera...